Te hace la difícil pa' que ese culo me vea Eres atea pero yo hago que tu crea A tu amiga le contaste que me desea Prendemo' el Philly y matamo' la pena Dime tú, dime tú si el pasado no cuenta El sueño con tus amigos Sigo peleando en la lenta Repetí lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a prender el beso y la libre de él El que olvidé no recuerda Mala conté a tu amiga como es que yo te lo me-me Si no vas a querer que yo se lo vayas por ne-ne Tírame lo quechón, baby, que yo voy a caer-te Como un ciego, mami, me muero por ver Si quieres algo serio, dime pa' yo no fallarte Pero si quieres jugar tú, dime pa' yo divertirme Tienes cara de moda que le hace falta a mi site Es que todos los pictorios te hago las cincuentes, hombre gay No tenemos ahora, llegué de relé, te fuere tiempo Yo hablo con el sexo, las palabras se las lleva el viento Echamos tres por vi, mañana damos seguimiento Yo vivo sin pagar renta en tus pensamientos Dime tú, dime tú si el pasado no cuenta He soñado con tus amigos Sigo peleando en la lenta Repetí lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a prender el beso y la libre de él El que olvidé no recuerda No te acuerdas Cuando nacíamos en el belly y sudando Puede ser, no sé cuánto y se le ve Quiere traerse par de amigas a la vez Es una mala cuando pasaron las tres Dime tú, dime tú si el pasado no cuenta He soñado con tus amigos Sigo peleando en la lenta Repetí lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a prender el beso y la libre de él El que olvidé no recuerda Yo vivo y la libre de él